El Ceremonio de la Ceremonia El Ceremonio de la Ceremonia Por eso la hermana elegirá preferentemente a una de sus primas Para mantener unidos los lazos y las propiedades familiares Evitando así la dispersión del clan en su patrimonio Para la celebración de la boda se prefieren las noches de pleniluvio Que tienen para los antiguos cántabros un carácter especialmente mágico Pero como en todas las bolas los preparativos comienzan mucho antes El Ceremonio de la Ceremonio de la Ceremonio El Ceremonio de la Ceremonio de la Ceremonio de la Ceremonio El Ceremonio de la Ceremonio de la Ceremonio El Ceremonio de la 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 Y así, al atardecer del día señalado, las casas de los novios se adornan con girnaldas de ramas y flores silvestres. Y la novia y su esposo familiar se prepara para la ceremonia, acompañada de sus amigas y ayudada por una mujer casada de su familia, la que le asesora sobre el ritual del matrimonio y las particularidades de su nueva vida de casada. Gracias. 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 Gracias.